10 prendas claves para este verano 2024 hola chicas bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conozcan mi nombre es jesa lópez y en el vídeo de hoy les quiero mostrar 10 prendas claves básicas casuales para darle a nuestros looks un poco más de estilo para este verano 2024 el lino el lino para mí es uno de los tejidos de estrella de los veranos que da un estilo bastante fresco y tanto será como estoy varios han asado unas colecciones ideales así que la primera prenda que no puede faltar en nuestro armario es un pantalón con algo de lino en tono neutro personalmente yo me he declinado en un tono blanco roto porque tengo una camisa de lino en este tono y creo que así le puedo sacar muchísimo partido poniéndola en conjunto he visto que en ser inscriberio hay pantalones con algo de lino a muy buen precio así que se las voy a dejar por aquí el ganchillo el crochet no es nada nuevo lo solemos ver mucho en los veranos y combina muy bien con el lino así que como segunda prenda podríamos optar por un top en un marróncito muy suave los chalecos sastre yo creo que todas hemos visto muchísimo los chalecos sastre y para mí la tercera prenda que no puede faltar en nuestro armario el chaleco lo puedes combinar de diversas maneras les voy a dejar algunos looks por aquí para que vean que tan solo tienes que desangular tu imaginación y yo optaría por los tonos neutros o bien si tienen algún pantalón de vestir pues e intentar encontrar ese sobre esos tonos para sacarlo mucho más partido El pantalón paraxo para mí este tipo de pantalón este tipo de pantalón me chifla siento que favorece demasiado y da mucho estilazo a nuestro look así que para mí es la cuarta prenda que no puede faltar en nuestros medios y si tenemos un chaleco puedes intentar buscar un tono similar para darle ese look monocromático que tanto está en tendencia y sacarle mucho más partido y si no pues un blanco roto que siempre combina con todo como quinta prenda una falda vaquera este tipo de falda ha sido tendencia y ha llegado para quedarse podríamos optar si no tenemos ninguna falda vaquera por una de este tipo en azul o bien en blanca y recuerden que las faldas vaquera combinan con muchísimos tejidos y estilo así que simplemente ponerle un poquito de imaginación y crear varios looks como sexta prenda un vestido largo podríamos optar por un vestido floral o bien un vestido blanco con estilo romántico un estilo más bohemio para utilizarlo para el día a día con las sandalias o para una ocasión especial con un poquito de largo como séptima prenda una camiseta básica blanca y es que cuando se trata de armar looks no tienen límite de combinación como octava prenda una camiseta de asilla sisa en un tono marrón muy suavecito y es lo mismo que la camisa blanca a la hora de armar looks no tiene límite de combinación prenda número 9 obviamente una camisa de lino blanca y si ya tienes una en este tono podría ajustar con un azul bastante suavecito para darle más vidilla a tus looks y estas combinan perfectamente con un pantalón grudo la puedes usar abierta con un nudo y prenda número 10 unos jeans azules o bien uno blanco pues estas son las 10 prendas que en mi opinión no pueden faltar en nuestro vestidor yo espero que este vídeo les haya gustado sobre todo que les haya entretenido que si es así me dejen aquí un me gusta que si no están suscritos al canal se suscriban y hasta el siguiente vídeo